En este lote del municipio de Huacarí se construirá uno de los 12 colegios 10 del departamento. Será una de las sedes educativas más modernas con las que cuenta el municipio. Van a ver que van a tener un colegio muy bonito y muy cómodo para todos sus hijos. Desde el aire se observa un gran predio, el cual pertenece a la sede educativa Antonia Santos, la misma donde estudió la primaria la gobernadora del Valle del Cauca, que decidió visitar al municipio para informarle a la comunidad que el megacolegio se edificará. En octubre se le van a adjudicar unos nuevos contratistas a estas obras que no se han iniciado y en noviembre se va a adjudicar otro contratista a las obras que ya iniciaron. La gerente del Fondo de la Infraestructura Educativa, entidad encargada de la construcción de los colegios 10, anunció que el cambio de contratistas porque los anteriores no cumplieron. Con las acciones jurídicas que estamos adelantando y las acciones técnicas que hemos tomado, nos va a permitir efectivamente poder avanzar con las obras de infraestructura aquí en el departamento. Los habitantes de Huacaría al escuchar las explicaciones entendieron el porqué de los retrasos de las obras. Con esta nueva institución que van a entregar, los niños van a poder crecer como personas y van también a tener un espacio que es adecuado para ellos, para su educación. Para ayudar a los estudiantes ya que el pueblo necesita más educación y más colegios. La administración regional ha entregado más de 17 mil millones de pesos para la construcción de los colegios en la región. Se garantiza que los recursos del convenio que permitirán la construcción de los colegios está intacta en un fondo autónomo del FIE. Los megacolegios se construirán en los municipios de La Victoria, El Cerrito, Dagua, Bugalagrande, Pradera, Huacarí, Restrepo, Versalles, Candelaria y Palmira.